Con el Plan de Impulso a la Productividad y el Empleo PIPE 2.0, el Gobierno Nacional busca fortalecer la competitividad del país y el desarrollo de las regiones a través de inversiones en sectores estratégicos como el de infraestructura que aceleran el crecimiento y el desarrollo económico. Es así como la Vicepresidencia de la República y el Ministerio de Transporte, a través del Instituto Nacional de Vías, adelantarán el programa Vías para la Equidad, con inversiones que llegan a los 4 billones de pesos, destinados en un 58% para la red vial nacional y un 42% para la red vial secundaria. Son más de 20 departamentos los que mejorarán su infraestructura y la conectividad de sus vías, que además se articularán con las nuevas autopistas de cuarta generación y los corredores de comercio exterior. De estos 4 billones de pesos ya fueron aprobados 2,27 billones por el Consejo Superior de Política Fiscal, CONFIS, para obras de conectividad regional en 16 departamentos. Con el programa Vías para la Equidad, toda Colombia tendrá obras en marcha durante los próximos años, que llevarán a empleo y progreso, y que permitirán consolidar la economía nacional como una de las más exitosas de América Latina.